Volvieron, Domi, volvieron estos incendios en el delta del Paraná, en las islas que son de entre ríos, pero que se notan y perjudican mucho a la ciudad de Rosario. Mirá, estas imágenes son más que elocuentes. De noche, además, se veía desde Rosario los distintos fuegos a lo largo de todas las islas. Hay investigaciones judiciales, pero que no han arribado a quiénes son los responsables. Y decía que hay indignación porque anoche hablaba incluso con TN el intendente de Rosario. Mirá estas imágenes. Son muy impactantes. El humo llegando además y haciendo la vida y el aire irrespirable para los rosarinos. En este momento, a propósito del viento, no están sufriendo las consecuencias del humo en la ciudad de Rosario, pero sí lo estuvieron padeciendo. ¿Y sabés qué es lo que indigna, Domi? Es que estuvieron luchando brigadistas, como decía el intendente de Rosario, poniendo su vida en juego, con helicópteros, con aviones hidrantes, con barcos, además, que estaban apoyando las tareas de prefectura. Estuvieron, además, trabajando intensamente hasta el miércoles de la semana pasada. Habían logrado controlar todos los focos. Pensaron que ahí se terminaba todo. Encima, después hubo lluvias que también, digamos, que propiciaron que se terminaran los distintos focos. Y el sábado volvió todo. Dice el intendente, son intencionales. No tenemos dudas de que son intencionales. Los responsables tienen que estar presos, poniendo presión, ¿no?, al aspecto judicial y policial de estas averiguaciones. Mientras tanto, siguen las pérdidas allí de estos pastizales. Se supone que la intención es que se renueve la tierra, pero mientras tanto allí hay un ecosistema, hay animales, se están perjudicando. Y sobre todo esto, ¿no?, la ciudad de Rosario, ¿cómo se perjudica? Porque además dice el intendente que todos estos operativos cuestan mucha plata, cuestan una fortuna. Se había logrado controlar, todo volvió y volvieron también al trabajo los brigadistas. ¿Están en eso? ¿Por qué? El problema sigue, Domi. Bueno, y esto ha generado también que muchos vecinos de Rosario manifiesten este malestar, ¿no? Porque ahí lo vemos en las imágenes, el humo que llega allí a la ciudad y veremos qué se ocupa. Bueno, amigos, vamos a seguir con este tema.